el show más picante pero edificante del planeta una vez más con nosotros parte de la familia de todos nosotros con nosotros la muy inteligente muy capaz con nosotros señores cómo estás cómo te no es que no me gusta si me gusta para que mantener un no pero lo metieron no son así según el príncipe perdón según balthazar gracián lo él no hacía el misterio que sepan tu nombre completo cómo estás elisa cómo te sientes estoy muy bien qué bueno qué bueno no todo lo diferente en ti a la última vez que viniste puedo ver tus manos por favor se va a casar elisa señores y porque te va a casar está muy joven para casarte todavía así sí bueno mira si nos llevamos a lo que la gente siempre dice o vas a estar siempre muy joven o muy viejo entonces tú tienes que hacerlo cuando estés listo tú sientes que tú estás lista para casarte sí porque si lo hubiese hecho antes hubiesen dicho que estaba muy joven si lo hago más tarde entonces digo que está muy vieja y si me llevo de la gente pues nunca me caso siempre van a tener una opinión es cierto es y cuando cuando yo me voy a casa en la modalidad no 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 te en proceso de batalla por félix se va a casar y ustedes ni cuentas se va a dar ¿Cómo así? Explícale ese misterio al mundo Lo que pasa es que Félix Monetiza con su soltería No, es cierto Es cierto que A ustedes les interesa eso Pero cuando yo me case Va a seguir siendo interesante eso ¿Tú entiendes? Y van a haber nuevas cosas que van a seguir siendo interesantes Así que ese no es La limitante Que me limita Lo digo porque mucha gente piensa Y lo veo en tus comentarios como que tú estás súper desesperado Él no está desesperado El problema está en que personas como tú Y te acuso públicamente Personas como tú han creado en la gente La idea de que yo soy muy exigente Físicamente Para Aceptar a una mujer en mi vida Y eso es mentira mi gente Eso es una mentira que Elisa y sus secuaces Se han inventado Y han puesto aquí en el planeta Pero eso no es verdad Elisa Tú dices Que no Que rubia Que con nalga Yo Yo no tengo esas exigencias Las exigencias mías No son físicas Obviamente me tiene que gustar físicamente Pero mis exigencias principales No son físicas Porque de qué me sirve a mí Que tú seas Un trodelinda Y que tú estés buenísima Y sea una arrogante O sea una persona pedante O sea una persona orgullosa O sea una persona Tóxica No me sirve de nada ¿Me entiendes? Yo creo que tú me debes una disculpa Por lo Por el daño que tú le echas a mi A mi imagen Daños y perjuicios Yo no te he salido diciendo eso de ti Claro que sí Los videos están ahí En el canal En este canal están Los videos Elisa Eres una persona Que te has destacado mucho Por Por tu sapiencia En estos asuntos políticos Eras feminista Anteriormente Son muchos demonios Lo que el señor te saca El señor te ha liberado De muchas cosas ¿Tú entiendes? Tienes que respetarme El señor te ha liberado Y nos gustaría saber Tú sabes que está pasando Algo bien interesante En Afganistán Y nos gustaría A modo informativo Que tú Nos ayudaras Nos orientaras Sobre esta situación Tú que sabes tanto De estos temas Que los dominas tanto Porque yo estoy viendo por ahí Que wow Que la mujer La cambiaron la vestimenta Y de todo ¿Ah sí? Sí Le cambiaron la ropa ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos Mira En primera instancia Permíteme aclarar Que no todo lo que nosotros Vemos en las redes sociales Y que se viraliza Necesariamente corresponde A la realidad de un país Ajá Hay incluso imágenes Que se sacan Que son de años pasados Y que se colocan Como si fuese en el momento Y como en las redes sociales Tú no siempre te das La oportunidad De profundizar la información Pues tú vas y comparte Porque es una información Que mueve la parte Patos O sea Tus sentimientos ¿La parte qué? Patos Como decía Aristóteles El patos es No patos Cuac, cuac, cuac Yo estoy viendo Porque tú dijiste patos Yo estoy viendo dos cosas Yo estoy viendo Un amigo mío que canta No Y yo estoy viendo Un cuac, cuac, cuac No, mira Aristóteles tenía como que Una pirámide De la argumentación Ajá Y estaba comprendida Por logos Etos Y patos El etos Es la ética El logos Es la razón La razón Y el pato Es los sentimientos Ok Muchas veces Cuando nosotros hablamos Apelamos en el 70% A los sentimientos Porque eso es lo que hace Que la gente llore Que caiga Etcétera Pero eso es asunto De otro tema El punto es que Lo que vemos en las redes sociales Apelando a las emociones Y por eso la gente Comparte Y por eso se viraliza Entonces Volviendo al punto De Afganistán Háblame hacia aquí Y aquí Genial Escuchan todos Ahora sí Volviendo al punto De Afganistán Lo que ha pasado En los últimos años Es que un grupo Ultra conservador Ultra ortodoxo De Los talibanes Los talibanes ¿Quiénes son Antes de ¿Quiénes son los talibanes? Si tú más o menos tienes Mira Es que es una historia Súper compleja Pero la voy a resumir En un minuto Esto empezó En los años 60 En Afganistán Cuando existía La Unión Soviética Ya no existe Pero en ese entonces Existía Y su ideología Idiosincrasia política Era el comunismo Sí Entonces El comunismo Era un gobierno No creyente Y Afganistán Es un país Súper creyente Aunque creen En otro Dios Que quizás no es el tuyo Sí tiene sus creencias Y tienen un gobierno Teocrático El gobierno teocrático Es el que deposita La autoridad En la figura De un rey De un príncipe De un sumo sacerdote Que es como Si fuera Dios Y todo lo que él dice Es por vía de Dios Ok Entonces imagínate Que vayan a un país A una nación Que es súper creyente Un gobierno Que diga Que hay que sacar Todas esas creencias Entonces Ahí hubo una división Cultural Social Etcétera Dentro de esa división Pues surgieron grupos Insurgentes Que se estaban levantando Contra los grupos comunistas Que tenía la Unión Soviética Pero como todo Como siempre pasa en la historia Hay un grupo Como que se quiere aprovechar Y que quiere sacar ventaja Y de ahí es que nacen Estos grupos Súper ¿Qué me estás viendo? No te estoy Te estoy escuchando Entonces de ahí salen Claro Te interés Ok Quiero que me entiendan algo Cuando yo estoy hablando Me está interesando algo Yo hago esta mirada profunda Ajá Y eso me va a poner nervioso No, no, no Te pongan nervioso Yo no sé que te hacen nervioso Porque Esta es la casa suya El punto es que Esos grupos Insurgentes De Súper Ultraconservadores Se fueron disparciendo Pero Estaban Obteniendo mucho poder Y ahí empezaron Unas guerras civiles Etcétera, etcétera Luego llegó Estados Unidos Y a traer la democracia El punto es De todo esto Que los talibanes Son como Esas células Que quedaron de Al Qaeda Ok Si ustedes recuerdan Al Qaeda En términos muy dominicanos Eran los tipos terroristas Que Derribaron las Torres de Mela Exacto Que explotan todo Y Salah y Hussein Entonces Bin Laden Toda esa gente Que explotaban Esa gente viene de por ahí Son grupos Súper extremistas Y que imponen Sus leyes Y sus creencias A como de lugar Ellos hacen todo eso En nombre de Dios ¿Verdad? Supuestamente Pero no es un tema Religioso ya Y ahí la religión No tiene que ver Porque si lees El Corán Que es como la Biblia Para los islámicos No es extremista En ningún lado Yo lo digo Porque la leí Incluso un libro Muy noble Como se llama El noble Corán Lo venden En cualquier librería En la librería De la Gua Lo venden Si puede compre el Urán Y léalo Deje su religiosidad Que no es solamente la Biblia Y le hace el Corán también Entonces Lo que ha pasado En los últimos años Es que los esfuerzos Por mantener la paz En Afganistán Ya Han llegado a un punto Como que Está cansado Estados Unidos Porque está invirtiendo Un material humano Económico Está cansada La OTAN Que también Estuvo en su momento allá Y lo que hizo Este presidente Biden Fue retirar Sus tropas Ok ¿Qué es lo que está pasando En sí Cojo Biden Wow Te iba a sacar Ese dedo de ahí Pero Me acuerdo ¿Qué es lo que está pasando En sí Con las mujeres allá? Bueno Ahorita no te puedo decir Como que Está pasando esto Porque no tienen Ni siquiera un mes Que tomaron el control Pero si se estima O se proyecta Que como son los talibanes Que han tomado el control De la capital Haya muchas reprensiones En contra de la mujer La mujer en Afganistán Podía ser política Podía ser modelo Incluso en las vallas publicitarias Salían las mujeres Con su burka normal Porque es parte de su religión Pero tenían ciertos derechos Tenían acceso a la educación A buena salud Pero a la llegada De los talibanes Vemos que lo primero Que ellos empezaron a hacer Fue a borrar La imagen de la mujer De las vallas publicitarias Y demás Hubo Recién vi una noticia En CCN Que salía un líder talibán Diciendo como que Ellos van a respetar Los derechos de las mujeres Que todo va a quedar igual Pero eso es lo que ellos dicen En la teoría No lo que dicen en la práctica Entonces ¿Cuál es el miedo De la mujer en Afganistán? Que se repita Lo que pasó En los años 90 Donde habían reprensiones De carácter inhumano O sea las mujeres ¿Cómo qué? ¿Qué pasaba con las mujeres? Las mujeres eran castigadas De manera pública Por cualquier cosa Si el esposo sentía Que le engañaba Si le alzaba la voz Si no llevaba El burka bien puesto Si exigía estudiar Era azotada Delante de todo el mundo En los años 90 O sea estamos hablando De hace 20 años atrás Eso fue ahorita Entonces Esas secuelas emocionales Psicológicas Quedan De hecho Hubo una joven Que se llamaba No me recuerdo su nombre Pero ella fue Premio Nobel de la Paz Porque ella Sufrió eso En el 2007 Y ella hizo una revolución Que era que ella guardaba Los libros Y empezaba a dar clase A las niñas Porque estaba prohibido Estudiar Y tener acceso A la educación Entonces Ese es el miedo ¿Qué pasa? En las redes sociales Los grupos feministas Eso iba a preguntar Doble morales Eso iba a preguntar Porque posiblemente Se puede dar el caso De que estas supuestas minorías Débiles y frágiles Aprovecharan esta situación Esta plataforma Perfecta Para promover Sus ideologías Sí Continúo Por supuesto Es como lo están haciendo Por eso le llamo Hipócritas doble morales Con todo el respeto Pero es porque ¿Qué es lo que defiende El supuesto grupo feminista De hoy? La reivindicación De derechos de la mujer Que la mujer pueda tener Derecho igual que el hombre A la salud De educación y demás Entonces cuando tú ves El panorama actual De Afganistán Tú no ves a ninguna de esas Que cuando fui a estudiar Argumentación en Chile Estaban afuera de la universidad Vociferando Saquen sus rosarios De mi salvario Estamos aquí en Afganistán Tú no ves a ninguna de esas Que estaban vociferando ahí Allá en Afganistán Haciéndole una mano amiga Ayuda humanitaria Para esas mujeres Al contrario Están tomando esto Para seguir vendiendo Sus ideales ideológicos ¿Y qué es lo que ellas Han hecho viral? El asunto del burka Para que puedan entender El paño La mata La vestimenta Que utilizan Y si supieran Que para las mujeres En Afganistán Lo que menos le preocupa Ahora Es como Luce Porque la forma De ellas vestir Es parte de su cultura Y ellas se sienten bien Con eso Porque es su religión Es como Es como Que vengas acá A República Dominicana Y por yo ser del Islante Diga oye Este pantalón Hay que liberarte De esa opresión Patriarcal Porque el pantalón Es del hombre No o sea En mi cultura El pantalón Es aceptado Entonces Para ellas Eso es lo que menos importa Así que si Como el tubi También O sea Para ellas Eso es lo que menos importa Y vi de hecho Muchos cristianos Y lamenté mucho Porque entiendo Que fue la falta De información Compartiendo eso O sea Ellas Eso es lo de menos Ahora ellas Lo que quieren Es poder seguir Trabajando Teniendo acceso A educación A poder profesar Su fe Porque Estos grupos Son Una Super ortodoxo Super de extrema Es como En el cristianismo Algunos grupos Que llevan El evangelio Al extremo Así es Estos grupos Ok Entonces En otras palabras Los rabagugos Son como los talibanes Cristianos No sé No lo he dicho Ok Más o menos Eso fue lo que ellas Quisieron haber dicho Elisa Elisa En esencia Yo me he dado cuenta Hay un documental Muy bueno Se llama Como convertirse en tirano Es muy bueno Que lo veas Para que tú veas Como muchos pastores Son tiranos Hoy en día Dentro de las iglesias Talibanes Como convertirse en tirano En uno de los capítulos Estaban hablando De uno de los tiranos No me acuerdo el nombre Del tigre ese Y estaban diciendo Que una de sus Políticas principales Era reprimir a la mujer Que normalmente Todos los tiranos Tratan de Reprimir a la mujer Incluso Nunca ha existido Una dictadora En la historia Del mundo Nunca ha existido Una dictadora Todos los dictadores Y tiranos Han sido hombres Por alguna extraña razón La mujer Ciertamente Ha sido Muy reprimida Y muy cohibida De muchas cosas En la historia ¿A qué tú crees Que se debe eso En sentido espiritual? ¿A que la mujer Sea reprimida? Bueno Yo creo En el ministerio De la mujer Creo En el poder Que tiene la mujer Y si lo vemos Ya en un aspecto Bíblico Desde el principio La mujer Ha tenido Que Esa Esa lucha Entre Hacer el bien Y hacer el mal Inclusive Vemos que La primera Que es engañada Es Eva Y luego pues Es engañado Adán Y yo creo Que es porque La mujer Tiene un gran poder Un poder especial Una gracia especial Y no quiero sonar Feminista Pero lo creo así Y creo en que Dios Ha depositado algo Tremendo en las mujeres Y el enemigo De las tinieblas Reconoce eso Y por eso Siempre trata De opacar esto Y si vamos A las iglesias Vemos Que La membresía Está compuesta Más de mujeres Que de hombres Es decir Que hay Hay una necesidad De la mujer De acercarse a Dios Ah si Yo estoy preparando Un estudio Que es sobre la mujer En este siglo XXI Se llaman Los retos de la mujer En el siglo XXI Yo te voy a mencionar Algunos de los que yo considero Que son retos de la mujer En este tiempo Y tu me vas a dar tu opinión Por ejemplo Es un reto Para la mujer Del siglo XXI Seguir respetando al hombre Aunque gane más cuarto Que el hombre Cierto o falso Si Porque eventualmente Señores Las mujeres Van a dominar Muchos campos laborales Por el tema De que las mujeres Realmente Están trabajando Más que los hombres Las mujeres Están negociando Más que los hombres No solo por eso Las mujeres Están duras Las mujeres Sino por las cuotas Femeninas Que se están abriendo De manera obligatoria ¿Cómo así? ¿Cómo así? Las cuotas Es un sistema social De políticas públicas Que por ejemplo Si esta es una empresa Reservamos cinco asientos Para un grupo determinado Entonces hay muchos países Que están utilizando esto Para darle participación A la mujer Entonces ya no importa Que todo el mundo En iguales condiciones Envíe su hoja de vida Y sea evaluado Sino si tú eres mujer Aunque quizá el hombre Tenga más capacidad Te vamos a escoger Porque ya hay una reserva Para ti Ah pero eso no Eso está bien o está mal Eso está bien o está mal Eso está bien o está mal ¿Qué es tu opinión? Depende ¿Cómo? ¿Por qué depende? Hay espacios Donde si se necesita La representación femenina Pero yo entiendo Que todo debe ser Por tu capacidad Porque están hablando De igualdad De lo que están pidiendo Entonces eso tampoco Igualdad Yo si creo Y en lo personal En lo personal Como hombre Que trabaja proyectos Y diferentes cosas A mí me gusta Trabajar con las mujeres Son más responsables Son más eficientes O sea Y es una batalla En el ministerio Uno trabaja con mujeres Porque inmediatamente Suponen que Si estás cerca de ti Es porque hay algún tipo De actividad pecaminosa ¿Me entiendes? Pero la verdad Mi gente Piensa en lo que ustedes quieran Diga lo que ustedes quieran Las mujeres son la vaina O sea Las mujeres son duras Bueno Tú que trabajas Aparte conmigo Sabes que De los diferentes fotógrafos Que hemos contratado Las mujeres Son las mejores Las más duras Son las mujeres ¿Me entiendes? Y en diferentes cosas Las mujeres son más eficientes Que los hombres Últimamente los hombres Estamos perdiendo Mucho tiempo En la vida No es una competencia No es un asunto De competencia Es un asunto Como de De que tenemos Que entender familia De que estamos viviendo Un tiempo Donde El mundo Quiere cambiar Los roles Que prácticamente Dios estableció ¿Me entiendes? Porque en eso Se basan los retos De la mujer Del siglo XXI Es que La mujer La mujer de Dios Tiene que saber Ser de Dios En un mundo Donde Se va a construir Prácticamente Para que El hombre No tenga La relevancia Que Dios Determinó Para el hombre No sé si tú Entiendes Lo que te estoy diciendo Entonces Básicamente Ese es el principal reto Que tiene la mujer de Dios La mujer de Dios Tiene el reto De prosperar De ser próspera De tener De cierta forma En el mundo que viene Hasta mejores oportunidades Que los hombres Y aún así Seguir dándole al hombre El lugar Que debe de tener En su vida ¿Me entiendes? Aunque sabemos Que tú eres manipuladora Y tú manipulas los hombres Y tú No es mentira Es broma Es broma Ella es muy suena Ella es muy suena Ella es muy suena Elisa Ya para terminar ¿Qué tú crees Que ¿Cuál tú crees Que debe de ser El comportamiento De la mujer De Dios En un tiempo Como el que estamos viviendo Con todos los diferentes movimientos Y todo esto que estamos viviendo En este planeta? Bueno La Biblia es clara Y hay un Capítulo Que yo pienso Que debe ser Como que El umbral De toda mujer Que es Proverbios 31 Ahí te describe Cómo es la mujer La mujer sabia La mujer prudente Si vemos Y analizamos Este capítulo Es una mujer Que trabaja Porque dice Que se levanta De mañana Y busca Para su hogar Entonces Creo que A pesar de todo El ruido Que haya Alrededor de nosotras Como mujeres Y te lo digo A ti Si eres mujer Que me estás escuchando A pesar de toda la publicidad Engañosa El marketing Que nos vive diciendo Que Que nosotras Tenemos que ser la más Esto no se trata Como decía Félix De competencia Esto se trata De equilibrio De saber Respetar al otro Así mismo Como pedimos Que nos respeten Y de saber Que en nosotras Existe una diferencia Entre las mujeres Del mundo Y las mujeres De Dios Con esto No te digo Que tengas Que soportar Maltratos Que tengas Que soportar Humillaciones No Todo lo contrario Pero que sepas Cuál es tu lugar Y cuál es tu rol Y saberlo desempeñar De manera fenomenal Entendiendo el sacerdocio Que tiene el hombre En el hogar Hablando ya A las mujeres casadas Obviamente Porque si estás soltera Tu cabeza es Dios Según la Biblia Entonces Es eso Olvídate un poquito Del ruido externo Que nos vive Bombardeando Diciendo Cómo nos debemos comportar Cómo debemos ser Y volver A nuestro diseño Volver al Edén A cómo Dios Nos formó A nuestro rol Y saber que Tú puedes ser madre Y agradar a Dios Tú puedes ser empresaria Y agradar a Dios Porque tu rol No es casarte Y tener hijos Como mucha gente Entiende por ahí De que Se salvarán Casándose Y teniendo hijos No O sea Hay mujeres Que quizás Su propósito en la vida No es necesariamente Estar en una casa Está mal interpretado Ese texto bíblico Sí Muchísimo De verdad Claro Y cómo entonces Cómo es la vuelta Es que la salvación No es por lo que tú haces Exacto La salvación es un regalo Que Dios te da No importa las cosas Que yo haga La salvación La salvación se recibe Mediante la fe Mediante la gracia De Dios Entonces Cómo le voy a decir A las mujeres Miren Se quieren salvar Cásense y tengan hijos O sea En balde murió Cristo Entonces El punto es ese Olvídate del ruido exterior Que te dice Cómo ser Y sé tú La mujer de Proverbios 31 Esa mujer sabia Que edifica Su casa Señores Ahí está Mujeres Pónganse la pila Dejen su arrogancia Respóndanle Lo bien a uno Que usted no es Uno es La cuestión Entiende Yo no estás ready Uno estás ready Uno estás ready Ella Estás picante Prodificante De hecho Suscribete a este canal Manténgase activo A todo este contenido Dios le bendiga Dios le guarde Bendiciones Quinti